A ver, parece un laberinto aquí, pero no manejes tan duro, niño, para que no se me mueva el teléfono, voy peleando con el gato, muy rápido maneja, eh, me sube la presión, ay, ay, ay. Vamos a entrar a un túnel, mis amigos, aquí son puentes, miren, ah, están los túneles, ven, traje esa, debajo de esa, encima, debajo de la montaña, miren, ay, no, miren, 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 este es el lugar, el área del parque. Así, fíjate, hay todo esto, aquí estamos abajo de la montaña, para darle el volumen, es como, vamos abajo de la montaña, está bien largo el túnel, ven, miren, si ven, allá estaba con neblina, ya cuando salgamos de este, de este túnel, ya va a haber sol, porque ya entramos a, a este, de la otra parte de la montaña, ya va a haber un poquito más de sol, siempre está, siempre hay un poco, eh, de deblina, pero, está más claro por acá, miren, toda esa chulada de tierra que hay, y ahí está la playa, miren, ahí, merito, donde venimos, ahí está el mar, el océano, miren, miren, qué chulada, cuánta tierra hay, y dicen que no hay tierra para vivir, y miren, hay mucha, ¿ves? Miren, mucha, 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 nomás que se le agarran unos cuantos, eh, para no dar a los demás, miren, qué chulada, allá está, allá está la playa, miren, en cuatro minutos, lo dejaré, para que no sea tan largo, mis amigos, que lo puedan ver, aquí se para la gente, para, miren, toda esta, toda esta área que ven, es mar, miren, todo, 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 miren, miren, aquí puede, puede venir uno a, a echarse un chapuzón, cuando esté estresado, o desestresado, para desestresarse, por aquí, viene la gente a bañarse, por todo esto, eh, aquí puede entrar también, está bonito, miren, allá andan, ahí vienen a agarrar unos cangrejotes bien grandes, a veces, la gente a veces en las noches, pero inmenso los cangrejos, eh, todo, todo es mar, miren, todas estas personas están aquí, a la orilla, es porque vienen para ahí, miren, hay un jardín del Edén aquí, eh, como ven, chulada, chulada, todo acá, desde que vine aquí, a este país, no había venido por estos rumbos, eh, desde que vine, miren, hace bastante que vine, por acá, todo esto es, está bonito para venirse a dar su paseada, uno, ahí están las casitas a la orilla del mar, miren, todas estas casas están a la orilla de la playa, miren, ahí están viendo el mar a diario, ve, ve, todas, hay muchas, aquí a la orilla, ve, ok, saluditos, cuídense, ¡Gracias!